Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Anika Leclerc desde la primera temporada de Drag Latina y hoy la razón por la que vengo a dedicarles estos breves momentos es porque quiero aprovechar que estamos en el mes del orgullo para que siempre lleven por dentro la importancia que tiene celebrarlo a todo dar. Y yo les puedo decir como alguien que fue privada de esa libertad que no se dejen amedrentar, que no se dejen poner el pie, que no se dejen hacer sentir menos por la sociedad, por nuestros alrededores, por nuestro entorno, porque la vida es breve, es corta, es una sola y el tiempo perdido, como decimos en Cuba, hasta los muertos lo lloran. Yo le dediqué 24 años de mi vida a una dictadura, a una prisión rodeada por agua, a un país comunista, socialista, donde importa todo menos la calidad de vida de su pueblo. Yo tuve que vivir ajena a mi identidad de género, yo tuve que vivir escondida, yo fui presa casi noche a noche solo por el hecho de vivir porque yo quería ser como yo me sentía que era, como yo sabía que era, y la sociedad, sobre todo las autoridades de mi país, a mí no me lo permitían. No dejen que a ustedes les pase lo mismo, sobre todo la gente joven que pueda estarme mirando. Vive tu vida en plenitud, vive tu vida de pi a pa, de A a la Z. No dejes que nada ni nadie te quite el derecho a vivir en plenitud porque este tiempo que estamos prestados acá en este mundo es muy breve. Así que aprovechen este mes para educar a la familia, para educar a los amigos, para educar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo o a los compañeros de clase en la escuela. Cualquiera que sea su realidad, no permitan que pase un día más en el que ustedes no puedan ser quien realmente llevan por dentro porque saben que va a haber un dedo apuntando. Es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de que enseñemos, eduquemos a las generaciones, sobre todo a las que vienen creciendo, para que no se vea más como un tema tabú, para que no se nos señale, para que no seamos más una burla, un chiste mal contado, sino para que seamos lo que somos como el resto de los heteronormados, personas con un corazón latiendo. Disfruten este mes, disfruten el pride, disfruten el orgullo y más que nada es también llevarlo por dentro. No es vivir demostrando, soy rebelde, me pongo una tanga. No, que el mes de orgullo también sea para que ustedes se autoanalicen, se estudien a profundidad y se sientan bien con ustedes mismos. Gracias, los amo mucho y feliz mes del orgullo.